Hay boxes que dan miedo. Segunda vez boxe de agua. Aquí voy. Vamos Hércules, vamos. Hércules, para nadie es un secreto que tu relación con el agua es nueva. En este avance desafío capítulo 48 de desafío 20 años. Este martes, pues el lunes es feriado, será la prueba de sentencia y servicios donde Alfa, Beta y Omega se la guerrean por agua, luz, gas y arriendo de la casa. En la casa azul alguien le tiene miedo a las pruebas de agua, como comentan Francisco con Hércules es su segunda vez en este box. Segunda vez boxe de agua. Aquí voy. Si gana Alfa el chaleco irá para Beta a lo cual le temen después de que la última sentenciada haya sido Valentina, se ve a Darlin preocupada pues no quiere más chalecos para su equipo. Igual que si gana Omega, sería un chaleco para alguien de Beta que es lo más seguro, luego de que su alianza entre los dos equipos se haya derrumbado, pues al parecer cesaron los ataques para debilitar a Alfa, y la escuadra morada se repone poco a poco de su mala racha. Pues muchos spoilers para este capítulo, aseguran que la victoria sería nuevamente de Alfa, esperemos si después de ganar en el desafío de sentencia y hambre quedaron fortalecidos, y preparados para ganar la prueba de servicios que así quedarían con todos los beneficios para hacer el ciclo perfecto. Pero Beta no quiere más chalecos, y Omega lo dará todo por recuperar su liderazgo. En este capítulo se sentenciará a la segunda mujer que irá a muerte al boxe negro y como dice Andrea en este avance, hay un chaleco pendiente por entregar, ¿para quién será? Hay un chaleco de sentencia por entregar. ¡Jesús! ¡No es una emoción! Omega se siente golpeado después de la eliminación de Campanita y perder la prueba de sentencia y hambre, lo que ha provocado discusiones y cuestionamientos entre ellos por su mal desempeño en las pruebas. Yo siento que todo pasa por algo, si Campanita se fue, de cierta manera eso nos puede hacer más fuerte. ¿Y por qué ese grito de Alejo? ¿Algo lo asustó o es una más de sus rabietas? Se tejen rumores de una expulsión, y muchos le apuntan a Glock que se ve comiendo en una escena cuando se sabe que estaban castigados sin comida. En redes ya se están moviendo estas tendencias sobre lo que va a pasar en el desafío 20 años. Alejo tiene miedo a los chalecos por eso vendió a Campanita pero le hicieron un favor, y ahora Campanita está pensando si perdonarlo o no por su traición. Natalia y Dixon se pasaron con el acoso que le hacen a Kevin, es degradante, hasta hacerlo sentir incómodo, no lo dejan ni bañar en paz. Yo considero mucha mujer como para que tú me tengas en esa posición, entonces no hay veces como que abrazas a Martí, abrazas a Dixon, no me caigan. Beta no va a ganar, ¿por qué las van a enchalecar a todas? Ojalá, y así sea por envidiosas. Las de Alfa son unas guerreras porque las han enchalecado repetido y se han salvado. A Omega le quedan grandes los desafíos a muerte, pues ahí ha perdido a sus tres integrantes. Lo que más deseo es que enchalequen a Darlene, y que les importa lo que hagan las de Alfa, esas de Beta son cobardes, que ya son dos chalecos y no quieren más. La única manera de que no vayan cuatro chalecos para Beta será que esta prueba la ganaran, pues de otra manera a Alfa también se lo mandaría si consideran que son los únicos que están completos. Somos el único equipo completo, y si somos el único equipo completo es porque tenemos la fortaleza, tanto física como mental. Estas son algunas de las reacciones en redes. ¿Y tú qué equipo crees que se irá con todos los beneficios ganados para su casa? Suscríbete y deja tus comentarios. ¡Vamos Hércules, vamos! Hércules, para nadie es un secreto que tu relación con el agua es nueva. Y hay un miedo al que los desafiantes le temen más. Venga, pues muchachos, los chalecos, los chalecos. Hay un chaleco de sentencia por entregar. ¡Jesús! No, eso no es opción. Piense en el chaleco. Eso sí, nomás chalecos, muchachos. Por favor. Desafío 20.